¡Bien! 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 Me he pedido demasiada atención y mis cosas en que pensar Solo te quería recordar que sin ti yo no soy nadie Es un plan que no puedo bailar y no hay tiempo que perder Para poder de nuevo empieces con los sueños que restan Que si no te molestias, no te aportes unirás No harás amor 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 ¡Gracias!